No me falles, espero ser feliz Y dale, 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 no Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Y dale, 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 no Como la mejor aplicación de fútbol de todos los tiempos En esta magnífica aplicación no te pierdes ningún resultado Tanto de la Liga Águila como resultado del fútbol internacional Por ejemplo, la victoria de Envigado el día de hoy en condición de visitante El triunfo de Millonarios de Independiente Medellín y del cuadro atlético nacional Tampoco te pierdes ninguna novedad, ninguna nota editorial del fútbol internacional Por ejemplo, el paso a la final del equipo de Liverpool ante el Club de la Roma Resúmenes muy completos, OneFootball es una aplicación que está diseñada para todos Es totalmente gratis y está disponible para Android y para iOS El link de descarga te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video No lo dudes, no lo pienses, descarga OneFootball La lista de viajeros del técnico Pedrito de Portugal en la siguiente John Meneses, Nicolás Vidal y Jason Pinillo Arqueros Defensores Anderson Zapata, Daniel Cifuentes, Kevin Rivas, Diego Erner, Iván Vélez, Juan Camilo Angulo Los defensores, volantes de primera línea Alejandro Bernal, Ángelo Ariel, Juan Diego Neiva, Cristian Dahome en zona de volantes ofensiva En compañía Jefferson Cuero, Félix Micolta, John Quiñones, Cristian Martínez Borja, Juan Fernando Asprilla y Jefferson Contreras serían los delanteros Una América que busca un milagro, la verdad es que posiblemente haya una oportunidad de que América clasifique Pero la verdad no creo yo en este tipo de oportunidades Creo yo que ya la situación del conjunto americano está bastante definida Un conjunto americano que busca tratar de hacer la mayor cantidad de puntos Debido a que se viene un segundo torneo y quiere estar un poco colgado en ese tema Vergonzoso y doloroso del descenso Una América que tiene un jugador en muy buen nivel como Juan Camilo Angulo Esperemos el conjunto americano por lo menos pueda darle una alegría en tierras paisas a toda esa hinchada También una noticia importante Se habla mucho de la posible salida de Alejandro Bernal del conjunto americano Ya conocemos la salida de un jugador como lo es el Pollo Bottinelli Jugadores de América que estarían saliendo Ustedes pueden observar que en la lista de convocados hay mucho jugador joven Y hay dos jugadores inclusive que fueron convocados a la selección colombia Si señores, dos canteranos del conjunto americano que vale la pena mencionar y felicitarlos Porque por su desempeño hablamos del señor Gustavo Carvajal, volante defensivo Y de Kevin Viveros, delantero del conjunto americano Están convocados a la selección colombia sub-20 Y son dos diamantes que debe de pulir el conjunto americano Son jugadores con mucho potencial Este muchacho Octavo Carvajal es bastante bueno señores Me recuerda muchísimo al jugador del cuadro deportivo Cali Kevin Balanta que también con tan solo 17 años Fue figura en el equipo verde y blanco Y este muchacho también entró con una gran personalidad No me cabe duda que este muchacho Kevin Viveros También va a ser uno de los grandes delanteros Porque tiene a quien ver señores Un jugador como Cristian Martínez Borja creo yo le puede dar muchísimo Pese a lo que haya hecho Martínez Borja Es un gran ejemplo También queremos orar señores por la salud del exjugador del conjunto americano Hablamos del profesor Falcioni que posee un cáncer de garganta Y toda la familia americana está con él Queridos amigos No siendo más Quiero desearles una feliz noche Éxitos al conjunto Escarlate al día de mañana Suscríbete al canal Toca la campanita Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!